Entonces la señora Laura Sarabia se gana 22 millones de pesos mensuales y tenía una maleta con muchos millones de pesos en efectivo. Uno, ¿por qué guarda plata en efectivo en la casa? Especialmente esos valores. Y ojo, en dólares, ¿cómo por qué? Y en una maleta. Pero además, no tenía a la señora exniñera afiliada a la Seguridad Social. En el adres aparece que desde agosto de 2022 no cotiza, ¿cierto? Ahí vamos siguiendo con los hallazgos sobre este caso que, insisto, le faltan piezas al rompecabezas. Háganme el favor. Esos son los que defienden los derechos laborales. Esos son los que están en contra de la precariedad laboral y demás. Esos son los que están promoviendo una reforma laboral regresiva, entre otras cosas. De manera que aquí el caso, además de tener estos indicadores de explotación laboral, también tiene indicadores de abuso de poder y maltrato psicológico. Mejor dicho, aquí se está constituyendo todo lo que ellos precisamente alegan y lo que ellos precisamente utilizaron para llegar al poder diciendo que lo iban a cambiar. Por eso les vengo diciendo, colombianos y colombianas, si la izquierda fuera coherente, seguramente tendría más militantes de los que tiene. Ayer se quemó en España. Hace un mes se quemó en Chile. Hace una semana se quemó en Paraguay. Y esperamos que en octubre se queme en Colombia. Que no quede ni siquiera el recuerdo.